A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarrás los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Loba, ¿de dónde esta mueca, esta boca, este rostro, esta máscara, este abrigo? ¿De dónde esta locura? ¿De acompañarte por las noches con este negro y este rojo, esta bufanda que es una bufonada y esta vitrina que devuelve esta pirueta, esta artesanal pinta hecha a la medida y esta lengua de loba despistada que te lame? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La República de las Letras en esta noche de sábado especial, luego de mucha lluvia y también luego de este evento repentino que se llevó a los 78 años a Carmen Berenguer. Pero bueno, ya vamos a hablar de ella, tenemos una hora para hablar de ella, digo, para empezar, después podemos seguir. Compañero Omar Sarrás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, amigo querido, qué gusto estar aquí con ustedes, todo es menos frío, bueno, todo tiene sentido simplemente. Sí, la oscuridad le sienta bien, ¿eh? Ese halo semiclandestino. Bueno, ahí. Sí, compañera Antonella Esteves, abrazada con ese, por los libros. Muy buenas noches, compañeros y compañeras, y especiales buenas noches a nuestro queridísimo doctor Alberto Bayola, quien felicitamos desde acá por su suma cum laude. Doctor. Buenas noches. Buenas noches, señor director, muchísimas gracias. Gracias y feliz de haber navegado por las aguas tumultuosas, virginales y, no tanto, de Carmen Berenguer para esta semana. Muy bien, muy bien. Quiero pedir algo, que cada vez que hable Alberto nos diga cuándo va a hablar como doctor y cuándo no. ¿Cuándo no se hable? Para saber cómo recibir lo que va a decir cada vez, si es más serio o no. Cuando estoy sentado en el trono, mis palabras son completamente infalibles. Bien. Por supuesto, ya no es procedente rebatirle. No. No, no. A ver. Carmen Berenguer. Me produjo una suerte de contradicción, incluso como un poco de enojo, ver la manera en que el periodismo dio cuenta de su muerte repentina. Uno habla de la trastienda de los medios y dice que cuando hay alguien que tiene una larga agonía, los medios se preparan y tienen los artículos listos. Entonces, esto fue como muy repentino porque ella tuvo un súbito problema respiratorio, aparentemente viral, que se agravó y que en cosa de tres, cuatro días le produjo la muerte. Y digo que me produjo una suerte de enojo porque mucho cliché, ¿no? La poeta que remesió la escena ochentera, la poeta punk, la rebelde. Pero claro, detrás de cada cliché hay una gran verdad. Creo que todas esas afirmaciones un poco vacuas al mismo tiempo van al centro de lo que es la obra de una poeta sobre la cual hay tantas cosas que decir. A ver, déjenme decir tres nomás y ahí ya no acaparo la palabra tanto. Lo primero es que ella forma parte de lo que Nelly Richard llamó el margen, ¿no? Pero el margen en un sentido teórico-académico. No estamos hablando de gente tirándose piqueros en el San Juan de la Guada para agarrar las cáscaras de sandía, ¿no? Entonces estamos hablando del margen del discurso oficial y de la institucionalidad cultural, por lo tanto, una forma de ser margen que es al mismo tiempo élite, ¿no? Margen como los prisioneros, como Lemebel, como la misma Nelly Richard, en fin. Lo segundo, una absoluta mixtura, superposición, derrumbe de frontera, llámenlo como quieran, entre el cuerpo y la obra, entre la idea y el soporte. Carmen Berger es un poco como Raúl Zurita echándose ácido en la mejilla, ¿no? O sea, está escribiendo, pero al mismo tiempo hay mucha corporalidad en su escritura, y si uno revisa este libro, que muy gentilmente no se facilitó más, tal como una copia virtual para Alberto, que aprovechamos de darle las gracias a Alom, se encuentra mucho con estos artefactos también, con esta manera de jugar dentro de la página, que no es simplemente escribir, ¿no? Es más que eso. Y por último, una vieja como inconformista, ¿no? O sea que hasta el final no parecía ser muy grata para las instituciones, y es un bonito epílogo, ¿no? Que el estallido social haya ocurrido literalmente frente a su ventana, ¿no? Bueno, eso para empezar, compañeros, compañeres. Sí, es bueno el planteamiento, me gusta más la idea de una frase conocida, detrás de todo cliché hay una verdad, firma Walter Cliché. Pero no, pero la verdad es que a mí me gustó mucho porque lo que dijo Pato, porque básicamente cuando uno tiene la obra, una obra más grande, con las partes en prosa, las partes en verso, uno comprende esta especie de impronta, de personalidad justamente de alguien que es, cuando uno dice que es punky, gran parte de ser punky es una pregunta respecto a si es punky en serio, ¿no? Y ser punky en serio a veces significa, por ejemplo, poder ser perfectamente conservador, porque eso es aún más punky. Tú eres punky y en cierto momento eres conservador, porque no te importa tener que cumplir el punkismo en cada segundo, entonces realmente no admites ninguna frontera. No, es que esto no lo puedo hacer porque yo soy punky, no me puedo portar bien en el cumpleaños. No, la gracia es justamente que el punky toma la decisión en cada instante respecto a cuál va a ser su conducta. Y en sus textos, tanto en su poesía como en su prosa, hay un ancho de banda del comportamiento, de las valoraciones, que es gigante, que es gigante, con un compromiso político muy explícito, pero con un compromiso político que adquiere sentido, no es que la poesía, por ejemplo, adquiera sentido a través del compromiso político, sino que al revés, el compromiso político adquiere sentido a partir de su forma de escritura. A mí me llamó mucho la atención que es muy difícil en poesía o en textos de prosa poética que tienden a ser más bien juegos muchas veces, que cada uno de sus textos siente esa sensación de estar frente a una cosa con un valor en sí mismo. Entonces tú dices, bueno, entonces esto para poder tener un valor en sí mismo tiene una especie de geometría, pero esa geometría tú la miras y no es euclidiana, no te cuadra con nada, pero al mismo tiempo la entiendes. Entonces a mí me pareció realmente formidable esa mixtura y una experiencia leerla, leerla así y sumergirse en ella, porque habitualmente son autores que uno ha baruntado, revisado, leído un fragmento, distinta es la experiencia de recorrerlo, navegarlo, y la verdad es que fue un gran placer. Sí, bueno, el asunto es que entrando a hablar de Carmen Berenguer, hay que recordar, probablemente sea útil que 2008 ganó el premio iberoamericano de poesía Pablo Neruda, hay un discurso que está recogido en esa antología, en la antología del OM, también estuvo de candidata al premio nacional 2016-2020, el 2020 junto con Rosaveti Muñoz y Elvira Hernández, ese año ganó Chihuaylaf, elicura Chihuaylaf. Y a mí me parece muy interesante el inicio de su poesía, primer libro, año 83, y ya proyectada más allá del dolor propio, de las cosas que pasan aquí, digamos, teniendo una concepción global de lo que venía, un poco acompañando el neoliberalismo, acompañando a Reagan, a Thatcher, está Carmen Berenguer con su primer libro que es Bobby Sands desfallece contra el muro, que es el republicano que se deja morir de hambre en la cárcel en el gobierno de Thatcher, en protesta por la ocupación inglesa. Republicano irlandés, ¿no? Claro, perdón, ¿qué dije yo? No, republicano, está bien, sí, 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 irlandés, sí, irlandés. Bueno, que Carmen Berenguer también, como la poesía se anticipa, ya se anticipó también a este programa donde la gente es republicana, y resulta que, bueno, luego hace en el 86 otro libro que se llama Huellas de Siglo y el 88 a media hasta, y luego en los 90 sigue, y el 2000 también, pero es interesante ese comienzo con tres libros en donde ella se asocia con Pedro Lemebel, con Francisco Casas, y es, aunque nadie nunca lo escuche, considerada o es propiamente la tercera yegua del apocalipsis, o sea, ella estuvo elaborando varias performance de Pedro Lemebel y Francisco Casas, ella consiguió, por ejemplo, la yegua sobre la que se montaron en esa conocida foto, y se, de alguna manera se marginó a sí misma porque ella dijo es el momento de que haya un activismo por las minorías homosexuales, y entonces ella dejó a Casas y Lemebel en el protagonismo. Bueno, y lo último que quiero decir para empezar es que esto es la poesía de verdad, ¿no? Que lo que ustedes hablaban del ritmo, de las cosas que aparecen, el ancho de banda, que entra todo, pero yo quería decir así como uno no ve el paradero de micro, sino que ve la publicidad en el paradero de micro, es necesaria esta poesía para que uno vea las cosas que están alrededor de la cotidianidad y que uno ya no ve, ¿no? Entonces, Carmen Berenguer le pone a uno el barja que mate, el castillo, las calles, la vega central, el olor a pescado frito, entonces nos recuerda nos sitúa, como decía Pato, nos pone cuerpo y nos abre de nuevo la percepción a lo que ya viéndolo no vemos, eso es la maravilla del arte y de la literatura que nos vuelve a hacer percibir lo que ya en la vida diaria fuera del papel no percibimos, entonces, interesante desde muchos puntos de vista. Sí, yo creo que una de las primeras cosas que decir es como qué maravilla este país que produce nivel y diversidad de poetas, porque claro, hace algunos años estuvo nominada Carmen Berenguer al premio nacional junto, como dice a la Elvira Hernández y a la Rosa Betty Muñoz y si uno compara a solamente estas tres, sin nombrar a otras poetas notables que contemporáneas, el nivel de diversidad, de compromiso, de riqueza de esas voces, de verdad es una maravilla y ahí cuando uno dice Chile país de poetas es como ahí está, por supuesto, la hicura que ha estado en este programa con otros libros, me parece que siempre vale la pena recordar eso, que tenemos estas joyas en nuestro lenguaje y quizás desde lo inasible que significa la realidad chilena en algunas situaciones y en ese mismo sentido a mí me parece que Carmen Berenguer que fue mi primera lectura y es muy interesante porque yo había leído y entrevistado de hecho a Elvira Hernández y a Rosa Betty Muñoz y tenía una deuda y lamentablemente no alcanzé a entrevistarla pero no la había leído y una de las cosas que más me impactó tiene que ver con la falta de límites de su poesía es como ¿qué es poesía? y tú me lo preguntas básicamente todo todo es poesía o sea es como hay todo tipo de juegos hay todo tipo de ejercicios hay mucha poesía en prosa hay un libro completo que pareciera que fuera una novela corta ¿no? de Valparaíso en donde hay hay personajes y hay reflexión sobre los personajes y hay juegos y uno diría quizás la poesía más clásica entre comillas aparece al final de por lo menos de esta cronología de esta antología que estamos leyendo que es son las ventajas de la escritura así se llama el libro que es la antología de Lom y y que claro que me llamó mucho la atención de que al final llega a lo que conoceríamos como una estructura más poética más clásica pero me da risa porque finalmente lo que hace con esa estructura poética más clásica es tremendamente liberador es muy ácido es muy gracioso también es muy negro y claro y por lo mismo yo creo que es tan bonito envejecer ¿no? esta cosa de que uno va agarrando vuelo y diciéndose que ya no me importa puedo jugar con todas las formas y ahí estamos entonces creo que eso es lo bonito también de la antología que uno puede hacer todo el recorrido y hay harto ahí para decir de los distintos formatos juegos temas en los que se mete Carmen Bereguer a lo largo de su escritura maravilloso solo quiero decir que podría haber sido entretenido que hubiesen puesto el fragmento sobre los Paco en medio de este clima actual en Chile como parte de los homenajes de épocas imagínense que en Emolo hubiesen puesto eso habría sido un momento punk hubiesen puesto un fragmento una cita oye simplemente a propósito de lo que decía lo que decía la Anto que que Elvira Hernández Rosaberti Muñoz y Carmen Berenguer no se parecen no son para nada la misma cosa lo que tienen en común es que son mujeres y si tú agregas a ese trío a Cecilia Vicuña tampoco es como así que es muy podríamos decir que es de una que es de una biodiversidad extremadamente rica la poesía chilena ¿no? pero bueno ¿quién quiere partir con la con la música? voy con Nati Su ah perdón que nunca que yo creo que sepan nunca la hemos puesto que es una cantautora y productora grosa 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 y me parece que esta canción en particular le va bien a la Carmen Berenguer y se llama Hay un fuego darle fuego a la boca que quiera tragar vidas y mover la lengua queme mi ropa y todos mis libros soy tan ciega como los que gritan cae mientras aquí todo es lento soy ficticio olvidé diluirme en el centro amor mío no dejes que rayar levantar muertos tras el diluvio pero asusta que aquí esté tan quieto en la puerta los lobos los llama es mejor no temer el fuego ganamos todos bajo el sol darle fuego a los ojos que quieran ver la luz en su propia inmundicia es mejor no temer al cielo nos vamos a perder en el mar es mejor no temer el fuego cargamos todos bajo el sol mirar leer el Find andet por Jaxa y no temer el fuego en el民 principios y no temer el fuego es mejor poca y termina incluso hue lloy a la luz Día 44 Entrego mi vida como una acción de amor, me entrego a una agonía lenta como único modo de cambiar la pólvora por jardines de paz, como única forma de esperar la alondra y nuevas primaveras, como único sostén para limpiar las heridas de Cristo torturado. Carmen Berenguer son las ventajas de la escritura esta noche en la República de las Letras, haciendo el homenaje a esta escritora chilena recientemente fallecida. Oye, sí, porque habíamos considerado, de hecho este fue un cambio de último minuto, porque íbamos a hacer a Alice Munro, que bien, falleció un par de días antes de Carmen Berenguer, y ya estábamos listos, ok, vamos a hacer a Alice Munro. Entonces, ha sido como un programa de homenaje detrás de otro, se nos corró entre medio César Valles, porque era una deuda, pero que onda las letras. Sí, no, no, Antonella, lo que te dije la otra vez, este es un obituario, la República de las Letras se ha convertido, usted no lea el Mercurio, tampoco por esta razón de buscar el obituario, porque resulta que si usted aparece en este programa, tal vez, seguramente, ya no está con nosotros. Hay libros tan buenos que yo quiero leer de autores vivos, jóvenes, además, pero bueno. Tienen tiempo, tienen tiempo esas personas para estar aquí, que no se preocupen tanto, no se preocupen tanto. Bueno, otro gran escritor chileno, así que aprovechamos de rendirle homenaje también esta semana. Oye, lo que ustedes comentaban de la ciudad, que también me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos hace poquitas semanas a la... Como era el ensayo biográfico o algo así, era, ¿no? De Droguet. Y Droguet, ¿no? Ahí siempre iba contando de su paso por la ciudad, por aquí. También, ¿no? O sea, Carmen Berenguer es una poeta absolutamente santiallina en el sentido literal del término, ¿no? O sea, tiene poemas dirigidos a... dedicados a Santiago, como es el Santiago Pank. Pero, como tú decías, Omar, poemas dedicados al Jaquimate, que yo alcancé a tener recuerdos de ese barco, creo que se robó como, qué sé yo, 15 años atrás, que ya en su fase más decadente le decían el Jaquimate, ¿no? Y ahí, justo en la esquina de Irene Morales, con la Alameda, donde luego, años después, justo en el despeguido, murió uno de los chicos, llevó un memorial ahí harto tiempo. Bueno, en esa esquina estaba el famoso Jaquimate. Y eso también da cuenta de cómo era el espíritu en los ochenta, cuando se produce esta arremetida contra la dictadura, porque el recuerdo que uno tiene petrificada una dictadura es la de un lugar que... o es la de un régimen que no permite ninguna expresión de disidencia, ¿no? Pero el Jaquimate era un lugar reconocido, donde se juntaba la, vamos a decir, la intelectualidad más disidente, opositora a Pientet, y que quedaba exactamente a media cuadra del edificio Diego Portales, ¿no? Entonces, ahí hay una convivencia en el territorio que es interesante. Pero lo que quiero decir es que cuando uno lee a la Carmen Berenguer, es una obra poética que acontece en Santiago, ¿no? O sea, la... no sé, así como en otros países hay estos tours, así como la ruta de Benetti por Montevideo, o no sé qué, o la ruta de Sabina por Madrid, ¿no? Uno podría hacer la ruta de Carmen Berenguer por Santiago, y sería muy interesante esa reconstrucción, porque además es el Santiago de la dictadura, ¿no? Es el Santiago de la canción de Santiago del Nuevo Extremo, ¿no? El que aparece en su obra. Claro. Y también un poquito de Valparaíso. Sí. Hay un... es difícil decir, hay un artefacto particular, ¿cierto? Que son estos poemas en... en prosa, que estarían dentro de Naciste Pintada, en donde hay un gran parte de eso dedicado a la noche, y a este personaje llamado Brenda, ¿no? A esta trabajadora sexual. Sí. Y también, y paralelamente a eso, que me pareció súper fascinante, a la mirada muy crítica de Carmen Berenguer respecto a estos almuerzos y estas cenas que se hacen para celebrar a los poetas. Y me acordaba del libro de Mellado que leímos, ¿se acuerdan? Sí. Sobre los poetas del litoral y cómo se organizaban los fondos, los premios y esas cosas, y es muy interesante porque, claro, independiente de que Mellado también es parte del circuito, Carmen Berenguer lo está contando de adentro, y un poco diciendo, aquí estoy, me carga estar, pero toca estar, y de alguna manera después sigue estando, y sigue lata, y aquí estoy, ¿no? Y ese ejercicio me pareció muy honesto también. O sea, diciendo como, me carga, pero igual estoy, ¿no? Bueno, que es un poco, a ver, un poco la tensión, especialmente en el mundo de la poesía, debe ser más explicado esto, porque se supone que tiene menos esnovismo que el mundo de los escritores. Sí, bueno, pero es que... Todo tiene menos esnovismo que el mundo de los escritores, todo. Todo, todo. ¿De qué? No sé. Te diré yo tantos años trabajando con gente del mundo del cine. Mira, te voy a decir, solo como muestra, solo como muestra, como muestra, cada vez que tienen que hacer un discurso, no pasan cinco líneas, y ya el discurso empieza a volver hacia el que está hablando. O sea, una cosa... Eso no son todos los artistas. Impresionante. No sé. No, ¿habrá? No te escuchamos, Pato, ¿qué? ¿Habrá noísmo en la política? Por ejemplo, cuando uno dice... Cuando uno dice... Yo trabajo desde los territorios para lograr la emancipación de los sujetos subalternos. Sí, bueno, un poco, sí. Bonito. ¿Alguien podría llegar a decir eso? ¿En la política chilena le suena? ¿O como que estoy inventando? ¿O como tú mismo ñoñó? No. No, qué raro. No inventes cosas, Pato. Oye, pongamos un tema, pongamos un tema, ya. Ya, Alberto, vamos con el tema. Ah, no, tuve... Solo una cosa, solo una cosa última, solo una cosa última antes del tema. Es tan especial que, por ejemplo, al final del libro Mama Marx hay notas, notas sobre los poemas. Entonces uno va ahí leyendo aclaraciones. O sea, el poema tiene además notas. No, no. Respecto a esos, era parte... Porque yo iba a leer uno de esos. Iba a leer la nota también. Porque como parte del poema, pues finalmente es parte del artefacto y me parece que tiene sentido. Así es. Sí, así es. Pero bueno, vamos a ir con tu tema, Alberto Mayos. Mira, yo me debatí entre los fiscales ad hoc, los prisioneros, todo eso es perfectamente posible. Pero tomé la decisión justamente de aprovechar este panquismo elevado a la enésima potencia y dije voy a ir con una canción mucho más melódica y más poética. Pero con una interpretación que combina cierta ruptura al respecto. Entonces homenajeamos de este modo a Manuel García y Mon Laferte aprovechando con La Danza de las Libérulas, que hay varios poemas que pertenecen a un registro bastante más clásico como en este caso. Línda versión, línda versión, línda versión. Línda versión, 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 línda versión. Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes. Mañana vas a encontrar una flor que te dejé Contra el pecho abrazarás su suave fuego Y en una danza sutil lidia en olas del jardín Cruzarán el cielo de tus sentimientos Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Y aunque hace años que yo Vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo a vuelo Donde imaginé hace tiempo A mi damisela y su flor Con su sombrilla y mi amor Camisela de jardín de las camellias Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar, me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar hasta sangrar Que con la violencia del mar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a buscar, me hace soñar Los puentes son los horizontales dibujos y en ellos escribo El devenir es un fantasma que no asusta a nadie Permíteme decirle, con barniz amarillo y renovado quedó el techo antiguo Sus espejos le devolvían el pasado, zócalos encubiertos con ribetes de mierda de moscas Dejando una exudación a la entrega febril de una hora Es probable que se haya ordenado hacer el carnaval postmoderno en la plaza Para perderlo todo ribeteado de estrellas en el cielo azul Sin duda zócalos amarillos, asientos de vinil y lámparas, palmera salmón Es satié postmoderno, puedo perder la vida por una nota Estamos leyendo Carmen Berenguer en esta noche de la República de las Letras Y yo aprovecho el metal templado de la voz de Omar Sarrás Para poder saludar aquí a librería que exige a quien nos procura Nos provee, nos entrega el material e inmaterial esencial de la República de las Letras Esta librería, porque esto toma la forma de la librería en su expresión material Se encuentra exactamente a la salida del Metro Chile-España Esto es en José Pedro Alessandri con Ila Razabal Más conocido como Macul con Ila Razabal En esa esquina, prácticamente en la esquina Usted se encuentra de hecho con librería Glepsidira Donde usted puede navegar por la poesía chilena Puede navegar por la poesía universal Puede encontrar los grandes clásicos de la literatura Puede encontrar las áreas especializadas de ciencias sociales, historia Muy fuertes, muy firmes Y puede deleitarse con esa experiencia fantástica Que es recorrer los libros adentro o desde afuera en el escaparate Y disfrutar de una presentación no solo adecuada Sino que estimulante a la vista Que es lo primero que ocurre, que acontece con los libros Y si usted tiene la peregrina idea de consumir los libros Sin exponerse a su embrujo material en una librería Entonces usted puede comprar también la librería Glepsidira a través de internet Y para ello entra a la página web de la librería Glepsidira Y simplemente disfruta de la posibilidad de encontrar el libro que necesita Comprarlo y que le llegue en un cómodo despacho a domicilio En cualquier parte del país Para dejar en claro los detalles Lo digo con experiencia propia Que la he comprado allí desde distintas partes del país Y he enviado a distintas partes del país Así que tienen la oportunidad de poder disfrutarlo en librería Glepsidira Y también en sus redes sociales Ojo, en Instagram, en Facebook Ustedes también pueden disfrutar Porque además suele tener un contenido propicio Propiciativo Que nos regala entonces alguna clase de observación Mirada, perspectiva relevante Eso, compañeros Glepsidira.se Quien fuera a librería Glepsidira para que Alberto Mayor me hiciera una promo Gracias, gracias Bueno, saludos a don Rigoberto Mesa Que nos escucha Y también saludos a Ruth Gallo Que también pasó por la librería Y les mandó saludos a ustedes Que es una fiel auditora Y bueno Gracias por el cariño también Porque en estos días de lluvia La gente de todas maneras Ha llegado Eso Se nos tuvo que ir el doctor Por llamada de atención médica Importante Pero son cosas que pasan Nada, gracias Estaba todo planificado Y como que necesitaba Hacer la mención correspondiente Antes de retirarse Y por supuesto Ya que estamos los saludos Siempre es muy emocionante Saludar a toda la gente Que escucha el programa en vivo Los sábados A las 21 La próxima No sé si esta es la próxima semana Nuestra semana aniversario Ya siempre me pierdo Es el último de mayo Así que debería ser Pero la próxima semana Ya estamos en junio Este es la próxima Sí, nos estamos más o menos De aniversario Así que toda la gente Que nos viene escuchando Desde el 2010 A la gente que nos descubrió En pandemia Que fue un montón de gente Así que gracias Y a mí me entusiasma mucho La gente que además Nos escucha desde distintos lugares Del mundo Y mucha gente que nos escucha El domingo en la mañana A través de YouTube Así que muchos besos Y abrazos a ellos Y gracias por sus comentarios Y por estar ahí Y son todos ustedes muy raros Y gente que nos escucha Mientras cocina ¿Quién podría osar Tal cosa? No Muy lindo Sí Acuérdate que en la pandemia Transmitimos La República de las Letras Todos los días Ah, es verdad Es verdad Sí De lunes a sábado Para acompañar La De la Bocalipsis En resumen Claro Exacto Pero Aprovechemos ahora Que estamos hablando De los habituarios Antonella Di que vamos a leer La otra semana Vamos a leer A Lizbund Déjame ir a buscar el libro Porque está aquí En mi biblioteca Ya vuelvo Ah, ya Tenemos que hacer Un arreglo interno Porque yo carezco Se supone que esto Es lo que íbamos a leer Damas de las Sombras De Alice Munro Se tiene que haber llegado Patricio López Sí, sí lo llegó amigo Ah, perfecto Ya, súper Hicimos un programa De hecho El día que murió Alice Munro Yo compartí En mi Instagram Y se compartió también Por las redes sociales De la República de las Letras Cuando dedicamos El programa A el libro Mi vida querida Lo estaba mirando ahí Mi vida querida De Alice Munro Que lo hicimos Hace muchos años Ya no me acuerdo cuantos Y como es Tantos libros Que hemos leído Pueden encontrarlos también Hicimos el programa Apoloster hace poquito Pero antes Están también Los programas Dedicados a Leviathan Y Había otro Que era Creo que Del City Algo No sé Ahí está Yo ya no confío en mí Así que Ahí pueden encontrar Los libros Así que Vamos Vamos ahí Vamos que se puede Eh ¿Quieren que le damos? Eso ¿Puedo Puedo Tirarme yo al tiro? Sí pues No es fácil A ver Los poemas De Los hay Pero hay muchos poemas De De Carmen Berenguer Que no se corresponden Al tamaño Estándar De un poema O sea Hay varios Que tienen Varias páginas Hay otros Que son En prosa Y que son Bien larguitos Hay otros Que tienen Tres líneas O cinco líneas Ninguno de esos Son muy como Para programas de radio Hay otros Que son dibujos No sé Eh Justo ahora No encuentro ninguno Pero se encuentran Por ahí uno Que esté como Este Miren Eso no sé Cómo se lee Yo no podría hacerlo Hay una raya En mi ombligo Hace una raya En mi pared Hace una raya En el muro Hace una línea Vertical Sobre mi lecho De muerte Pero está cruzado También Porque la gente De la radio No vio el monito Está el párrafo Al centro Y después está Cruzado En forma Vertical A lo largo De Esos juegos Esos juegos Los caligramas Sí Así como lo hacía Poliner Bueno Todos esos juegos Muchos Sí Por lo tanto Como uno a veces dice De un grupo Cantante Es que En vivo No tiene nada que ver Con cómo suenan los discos En este caso Habría que decir Que No es del todo Justo el formato Programa de radio Para un libro Que hay que mirar Hay que leer Hay que recorrer ¿No? Hay que tenerlo En las manos ¿No? Sí Además Perdón Y aquí yo Le hago la pregunta A ustedes Que saben más De poesía Que yo Es muy difícil Saber dónde termina Un poema No, claro Porque hay cierto Incluso cuando Por ejemplo Hay algunos libros En donde La primera frase Está en negritas Y uno dice Ah, acá partió También está Refiriendo Constantemente A los relatos En los poemas anteriores Entonces uno dice Bueno, pero es el mismo Bueno, pero es el mismo Bueno, o no ¿Dónde es el mismo? Mira, pero Antonella Eso que tú dijiste Antes de que se lance Pato a leer Ella tiene una La conferencia Que dio Digamos El discurso Cuando recibió El premio Iberoamericano Dice justamente Dice justamente Que las mujeres No terminan En sus obras Que sus obras Van Digamos No tienen un final Como el final Del discurso masculino Sino que Es un ir Volviéndose Un murmullo Y Bueno, la idea Hay que Hay que Hay que releerla Pero el asunto Es que ella dice Que cuando se lee A mujeres El problema Es que normalmente No se sabe Cuando se termina Porque en realidad No se termina Lo que se está diciendo Que hay una conversación Un ¿Cómo se llama? Un Un Diálogo Una plática Es una plática Buena conversación Fragmentos de Raimunda Un pedacito El poema es bien largo La verdad De hecho es bien largo Pero incluso en el libro Viene solo un fragmento Del poema Pero voy a leer Un pedacito A propósito De que es difícil Siempre me ha resultado Difícil explicarle A mis estudiantes Anto Omar Que es Cómo era el exilio Es como imposible De explicarlo En el tiempo Bueno Fragmentos de Raimunda La expatriada Raimunda Está hablando Sin tierra Les habla Desde el aire Inhala Y expulsa Improperios Casi difunta Susurra su lengua Espesa Donde cantar No puede Su letanía Fuera del edén La pordiosera Raimunda Vocifera Me he tragado Un volcán Y bailo Y canto Me usaron Y usos fármacos Para dormirte Occidente En una balsa Al mar Para mecerte Este fragmento Es para ti Porque ya no puedo Contigo Ni mirarte Puedo Allí donde hablé Por siglos Y siglos Se va perdiendo En un hilo El infinito Porque nada Queda ya Ni el seguro De la puerta Ni el púrpura Malva De tu boca Se quebró De espanto Este fragmento Es para ti Porque ya no puedo Contigo Ni mirarte Puedo Allí donde Habité por siglos Se perdió En el infinito Nada queda El cerrojo De la puerta Ni el pudiz De tus labios Solo El mugido Espanta Después de que Te entregué Los hijos Después que Acosté contigo Hablé hasta El alba Pariendo Raimunda Siente los deseos De la carne Ve un rostro Que la sufre Y llorante Vuelve su pálida Caricia Hacia el norte Que le devuelve Susur El convulso Le devuelve Y le enciende Soy la pálida Le grita Te deseo Tendida En la maleza Maldita Vocifera Malinche Le rueda Por la cara Encendido El pálido Liba Reposa Y son rosada Carne La ultrajada En la hierba La saliva En la mida Temo Temí Jimotea La inocente Este es Poesía En prosa Diríamos Cuando las causas Lloran el olvido Pena Dos N's Ocuparon mi ciudad Sitiada NN Fue escrito en el patio México El cementerio general NN Fueron las bolsas De plástico En el fondo Del mar pacífico NN Fue la mujer En sacada del norte NN Diseminado en la norte La torre de alta tensión NN Fue la transmisión Oral y clandestina NN Tuvo las familias chilenas NN Transformó la prensa nacional NN Se borró en el registro civil NN Se quemó en la ley NN Hizo regional tu nombre NN Fue el prisionero de mi memoria NN Fue el simulacro de tu nombre verdadero NN Te hizo irreal Una embestidura de cal Ha engastado tu nombre Si te encontrara Escribiría solamente NN En las cortezas de los árboles Enamorada hasta encontrarte Dibujaría corazones en el aire Con tu nombre Y mi lengua diría NN Hasta despapilarse Se despedraría Por un beso tuyo Un beso más En mi lengua rendida La haría huyarte Y quizás Ahuyentándote Ahuyentándote Agotaría su reserva salival Y rayaría En el norte Tus iniciales Raparía NN En mi nuca Borraría NN En mis muñecas Haría que no dejara Derrumiarte Porque mi cama Está caliente Usaría radicalmente Tu nombre completo Te nombraría Tal vez De una forma furtiva Y a toda prisa Viviría solo por eso No para que volviera Sino para que yo volviera Por eso Y solo por eso Haría una legua De nombres En mi sur Con tu nombre Borraría el sur Con tus iniciales Haría una escritura De la ausencia Con tus huellas Reharía la caminata De mi vida Encima de tu cuerpo Me restregaría Hasta sentirte Encima de ti Reanudaría Aquellas escrituras muertas Encima de ti Retrasaría la hora Así Esta pasión De encontrarte Haría pública Tu ausencia Así Esta pasión Haría pública La inilición De haberte perdido Irremediablemente Mi memoria Recorrería Nuestro desorden Móvil Con un invisible Ademante diría Adiós amor mío Así de enamorada Vería vertiginosa Descorrer nuestra historia Tu oreja En la postal de la muerte Aquella frenética Ilusión de progreso Aquel desenfadado Ideal La misteriosa Soledad De un privado La engastadura De un anillo de bodas Nuestro perfil fotográfico De familia onerosa Los paisajes de Gulat Del Nam Cuatro álamos Y campos de Marte Yo y tú Sin retorno apasionados Yo y tú Huespedes De una morada imaginaria Tú y yo Enamorados Yo en el mayo De las flores Rehenes Morando al olvido Te diría una noche Que no te lloraría Porque si no estuviera viva ¿Quién respondería Por nosotros? ¿Quién podría reconocerte Si no yo? ¿Quién impediría Negociaciones en tu nombre? ¿Quién podría privatizar Nuestra fragosa memoria? ¿Quién te habría llevado Atado en mi cuello Sabiéndote ido? ¿Quién me habría humillado Una vez más? ¿Quién viviría inalterable Su osadía De vivir una lengua Exiliada? ¿El atrevimiento De nombrarte Y hacerte vivir en la muerte? Vivirte Me haría escribirte Me haría decir Que nunca te ha sido Mi osadía Ha sido pensar Lo imposible A nosotros nos parece Que nunca habría existido El más mínimo gulag Si las víctimas Hubiesen tenido El discurso Que tienen hoy día Los que lloran sobre ella Gil de luz Qué tremendo Bueno Ahí quedas Tomar Sarrás A ver si te tiráis A la altura De la La No 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 Pero Bueno Algo Algo Defiéndeme Carmen Berenguer Santiago Punk Uno Punk Punk War War Der Krieg Der Krieg Bailecito Color Obispo La Libertad Pechitos al Aire Jeans Sweaters Sweaters De Gechemira Punk Artesanal Made in Chile Punk De Paz La Democracia De Pelito Corto Punk Punk Der Krieg Der Krieg Beaumunde Jet Set Right Eats Jet Set Left Eats Pantaloncitos Bomba Pañuelito Hindu Chaquetitas Negras Carlotitos Liberalismo Taiwán Balitas Trazadoras Para Mantenerte Cafiche Marihuanero Carmen Berenguer Una Maravilla Como Dijimos En Alguna Como Dijimos En Alguna Cosa Que Escribimos Por Ahí Los Audituales Son Tristes Pero Son También Como Cuando Uno Pasa Al Restaurante Quitapenas Al Frente Del Cementerio General Después De La Pena Es También La Celebración De Una Vida Y Una Obra Y Bueno Y aquí Vida Y obra Están Súper Entrelazados Por Por eso Decíamos Que Todo Es Cancha Que Juega Dentro Del Libro Entre Medio De Las Líneas Fuera Del Objeto Y Y Bueno Es una Generación A la que Hay que Hacerle Más Justicia Se Murió Lotti Rosenfeld Pasó Más o Menos Desapercibido Murió Carlos Lepe Misma Cuestión Por lo menos La La Diamela Y Zurita Tienen Su Premio Nacional Pero Carmen Berenguer No Lo Tuvo Y Este Fue un Movimiento Donde Silvanaron Mucho Teoría Con Obras Con Artes Plásticas Con Literatura Y Todo Era Como Lo Mismo No No Sé Nelly Richards Era Como La Teórica Es Solamente Una Teoría O Hizo Arte A Través De La Teoría Y Carmen Berenguer También Poesía Entonces Esa Difuminación De los Límites Es una Cuestión Muy Propia De esa Generación Que Literalmente Interactuaba Se Encamaba Se Emborrachaba Se Enamoraba Se Peleaba Se Odiaba En Esos Tumultuosos Años 80 Que No Solamente Eran Tumultuosos En La Calle Sino Que Eran En El Corazón Y En El Alma De Estos Artistas Maravillosos Con Lo digo Maravilloso Como dijo Una vez Mircea En Una Entrevista No Es Hello Kitty No Es Claro Es la Dureza Bueno Y lo que Había dicho Antonella De este Libro Que Tienen Que Mirarlo Es Lo que Pasa Por ejemplo Con Cecilia Vicuña Cuando decimos Cecilia Vicuña También Había Estos Recorridos Estas Estas Líneas Estas Estas Palabras Que Hacen Formas Y Y Bueno Y aquí También Qué bonito Que Haya Podido Vivir El Estallido Y todo Lo que Pasó Porque Justamente Hay poemas Que están En estos Libros Del año 80 90 Que eran Casi Como Escritos El 2020 2020 Yo Quisiera Proponer Una Canción Leer Carmen Berenguer Por favor Sí Leer Carmen Berenguer Ahora Porque La Ceres Alón Por Esta Antología Está Está En Clefidra Así que Pueden Ir A por Agradecer También A Silvia Aguilera Voy a Hacer El Agradecimiento Público Que Muy Gentilmente Nos Convidó El Libro Digital Para Albert Y bueno Yo Quería Cuando Terminemos Si puedo Poner Una Canción Porque Era Como Esto De Morderse La Cola El Asunto De Tomar Lo Primero De Carmen Berenguer Que Sería La Canción Que La Canción Que Hizo Con Los Poemas De Bobby Sands Vic McFarlane Que Fue Un Compañero De Cárcel Un Republicano Compañero De Cárcel Que Está Musicalizado Por Él A Song For Marcela Porque Marcela Que Era El Nombre De La Hermana Menor De Bobby Sands Es Su Seudónimo Para Estos Poemas Que Él Pudo Hacer Que Salieran Clandestinamente De La Cárcel Entonces Estos Poemas Musicalizados De Este Republicano Irlandés Serían Como El Final Para Enlazar Un Poco Con Este Círculo Donde Como Vimos Antes Siempre El Pasado Está Siendo Futuro ¿Cómo Andamos Con El Tiempo Compañera Usted Que Estaba Más No Alcanza A meter Otra Canción En Youtube Va Igual En La Radio Estamos Más Limitados De Tiempo No Entonces No Entonces Yo Simplemente Puedo Decir Esto Y Que Tú Pongas La Tuya No Después De La Omar Después De La Omar Después De La Omar Ya Resistiré Ataque 77 Bien La Próxima Semana Alice Munro Con Danza De Las Sombras Eso Leana Carmen Berenguer Un abrazo Un abrazo Un abrazo Last Last Time That I Saw You And Ain't It Funny How The Memories Grow Seems They Always Fold Around Just You They Tried To Break You In Living Hell But They Couldn't Find A Way So they killed you in an H-block cell And hoped that all would turn away They thought your spirit couldn't rise again But you dared to prove them wrong And in death you tore away the chains Let the world hear freedom's song Yet the heartache and pain linger on They're still here Though it's so long since you've gone But we're stronger now You showed us how Freedom's fight can be won I wish there was an easy road to choose To bring the heartache to an end But easy roads are always sure to lose I've seen it time and time again If you could stand by me like yesterday I'd find the strength to carry on So let your spirit shine along the way And our day will surely come Yet the heartache and pain linger on They're still here Though it's so long since you've gone But we're stronger now But we're stronger now You showed us how Freedom's fight can be won If we all stand as one Freedom's fight can be won Freedom's fight can be won Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo será yo Cuando me apuñalen la nostalgia Y no reconozca mi voz Y cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Resistiré O si alguna vez me faltas Seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Antonella Esteves Patricio López Alberto Mayol Y Omar Sarrás Y su República de las Letras Regresan la próxima semana Con un nuevo libro Y nuevas conversaciones Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!